¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto... Viajando a Nepal A ver si me desconecto en internet ¡Prepárate para la batalla! Selecciona a tu EO ¿Qué pasó? La humanidad está encadenada Y yo encontraré ella Mi hermano perdió una buena parte de su vida enseñándote Estoy de acuerdo ¿En serio? Sí, al igual que tú No merecías su paciencia No, sigue atorando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se lejen del campo de Inmortalidad! ¡Porky! ¡Por detrás! ¡Fuega! ¡Una, no te semeci! ¡Estoy cargando! ¡Se acuerdan, su parte! ¡Aguanta! ¡Se marcha! ¡Fuerza de migración! ¡Todo que aquí para ambas a victaje! ¡Entre en el campo! ¡Todo que aquí para ambas a victaje! ¡Aguanta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta es mi hora de hacer un jefe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué acaba de pasar? ¡No, no! ¡No, no! ¡Tengo que concentrarme! Solo unidos encontraremos la fuerza. ¡Suscríbete! 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 ¡Enfrenta tu destino! ¡Suscríbete! ¡Libera tu Zarras! ¡Suscríbete! ¡Delicitando un perímetro en el ejército! ¡Muere! 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 Los pasos en falso aún son pasos hacia adelante Ese su importancia está pulsando el ejército de los ejércitos 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 de la 해ma. ¡Muere! ¡Muere! ¡Estoy les voy juntos y repunte ahí! Piled ¡Aquí estoy! 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 Daño intensificado. Enfrenta a tu destino. Se acaban, eh? No me quebrarán. Reúnanse junto a la carga. ¿Qué es todo esto? Vamos a la totalidad de tu pecado. Cuento de mi presión. Te activas, Ana. Para reportarnos en piedra en tu pecado. 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 ¡No, dime! Este manual es desorganizado. ¡Está cerca, se está moviendo! ¡Una, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Menos más que quieres hacer. ¡Riquita a tu servicio! Quedan 10 segundos. Hay demasiado en juego como para fallar ahora. ¡Malala! 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 Park! ¡Malala! ¡Malala! la jugada de la frente un chichi viola que horror da derrotas a los enemigos atrapados Pachimaris Vamos a ver que son Pachimaris La verdad es que, creo que hoy hay demasiado loquito Pero demasiado loquito Esto es exagerado esto Hala, hace rato que no veía tanto Tanto machis Tanto trauma, tanto problema mental Pero no problema mental Pero tanto intenso Tiense Han sacado Tiense realmente han sacado Tiene una pantalla más Tiene una pantalla más No lo colosco Si no, cambia a... A disparitos A disparitos Tres, dos, uno Tres Soldado 76 Listo para servir ¡Marchitate! ¡En marcha! Tres Tres Te has tenido Se ha hecho A Si Me siento miário Gracias No puedes ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos de Pachamori y ya Este... De Firmestream Porque son las 8.53 Una hora para ver cual es Fortnite Si 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 Después de esto va a ser un raid de Fortnite Ahí va a empezar Bien Bienvenidos a Trap A Marry The Rock Talk Buena elección Selecciona a tu participante Ya no tengo que cambiar No me he ido Tres Dos Uno Cash Trap A Marry Ah Trap A Marry Trap A Marry Trap a Marry Perdón no veo MARCÍCause 15 2 Unadd ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!